Libro de arte de todo el universo Halo en inglés, se llama The Great Journey, Halo The Art of Building Wars Vale, a ver, aquí pues hay una presentación Y el libro... Ahora había hecho un vídeo antes, pero me ha salido muy mal Así que os voy a enseñar poco a poco Porque los contenidos son los siguientes Y hay todo tipo de cosas, desde explicación de la historia, los diferentes soldados Facciones, arquitecturas del pasado, vale, empiezo con la arquitectura del pasado Los orígenes, las arcas, Skybox Esos son los nuevos juegos y creo que no lo vi Centinelas, Deleted Scents, Halo Wars Forerunner Architecture Concepts Esto, más, otro planeta Hay planetas, hay arquitecturas, hay ciudades, hay diseños, personajes Naves, armas de diferentes juegos Halo Combat Evolved, Ring Wars Es el Encanto Cartographer We were the Instruments, vale, los Elite Son los primeros enemigos que salían, Skirmisher Tools of Conquest, vale, naves Y diseñas de las mismas, una Corvette Supercarrier, Destroyer Un tanque, escarabajo Un Covenant Ground Fleet Más maquinaria de guerra, creo que era una nave Un aerocoche Falling Skies Diseñas de naves, más diseñas de naves Luego el C4, Monumento All Skin, lo de los Flood Y la infección, diferentes monstruos sobre la infección de los Flood Historia también hay, Floodgate Monstruos, más monstruos Grave Mind Infected Welcome to the Corps Y aquí explican UNSC Explican Cortana Explican los Charotters UNSC Wimpondry, las armas que tienen Los Marines Los Spartans Noble Team Explican esto Airpower, las naves, diseñas de naves Tanques Más tanques Pillar of Autumn Que es la nave del primer juego False Need Heroes Entonces empieza a explicar Stoic Hero El Spartan El Proto, ¿no? Multiplayer Spartans Halo 3 Y tal Y creo que estamos llegando al final A Hero for All Ages Homeworld Aquí hay diferentes ciudades Por ejemplo, esta ciudad O has cambiado la espalda Pues estoy grabando de pie Así hacia abajo Halo World Diferentes modelos de coche Ridge Que es una zona más natural Halloween Life Ridge Interiors Ridge City Esto es Ridge No sé, algo de historia New Mombasa Urban Warfare Halo 3 Crown Nest Hostia Dissevo Newgate The Artifact La ciudad Y ya esto es el final Está encuadernado muy chulo Con un montón de información Sobre los mundos Y información de Halo Obviamente no está toda la información Pero está muy bien 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 Gracias.